Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Y siguiendo con las noticias sobre la política, pocos dudaban que Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia de México en las elecciones del 2 de junio y que se convertiría en la primera mujer en ejercer el cargo en su país. Pero la abrumadora votación a favor de ella y Morena, el partido oficialista, superó las expectativas. Sheinbaum recibió al menos el 58% de los votos, porcentaje mayor que el obtenido por su predecesor Andrés López el 2018. Con un beso y un fuerte abrazo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió a su sucesora Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Ambos líderes socialistas del partido Morena y amigos de varios años recorrieron la sede del Poder Ejecutivo, dando inicio al proceso de transición presidencial. Desde que ganó las elecciones, Sheinbaum se comprometió a continuar con el proyecto izquierdista de AMLO, conocido como Cuarta Transformación, y la prensa argentina hizo un análisis. Escuchemos. He seguido muy de cerca el proceso mexicano. A mí me llama la atención y si querés podemos ir a algunos datos y demás después sobre la cuestión electoral. Pero leyendo sobre el proceso mexicano, especialmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que México tiene un mandato presidencial de seis años, como era la vieja usanza también aquí en la Argentina, por caso, y no tiene reelección. Pero hay un dato, investigando sobre las razones de este triunfo electoral, y una de las razones, me animaría a decir, la fundamental, pero no la única, tiene que ver por las cuestiones económicas y los programas sociales. Y en la cuestión económica hay un dato que me parece absolutamente inverosímil, pero real. Una de las razones detrás de esta mejora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gigantesco aumento del salario mínimo, impulsado por el gobierno que tuvo, escuchen bien este dato, 120% de aumento en términos reales, el salario mínimo, cuando digo en términos reales es por encima de la inflación. Alfredo. Son datos en economía que hablan por sí solo. A nivel salarial, la apuesta del gobierno de Morena, de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido clarísima, y dejando como base el cimiento, era un salario mínimo infinitamente más alto porque había una clase muy empobrecida. Y luego esto fue acompañado de una política social que tuvo valores históricos en todos los rubros necesarios de acompañamiento a la gente más vulnerable. La clase popular mexicana ha tenido una mejora en su bienestar y fundamentalmente ha sido el salario, ha sido la apreciación de su moneda. Por lo tanto, no es incompatible, Dani, muchas veces que se discute si uno puede subir el salario. Subió el salario, no se generó una inflación alopante de ninguna manera, y además del crecimiento económico se ha logrado con un tipo de cambio absolutamente competitivo. En materia económica, Dani, mires por donde mires. A nivel social, a nivel de las heladeras en los hogares, a nivel de mejoras en el consumo, a nivel de salud, a nivel de educación, pero también a nivel macroeconómico, y yo creo que eso es la virtuosidad de Andrés Manuel, la inversión extranjera directa ha crecido a pesar, como dirían algunos, de la subida de los salarios. Dicho de otro modo, se pueden mejorar las condiciones de la sociedad y además, y probablemente es una consecuencia, se mejora también en términos macroeconómicos, en inversión, en crecimiento, en déficit, porque además la forma de atacar Andrés Manuel López Obrador a siempre al tan requerido reducción del déficit fiscal, no ha sido a través de joder a la ciudadanía, sino ha sido haciendo lo que él le llama austeridad republicana, que tiene una forma muy fácil de traducir. Eliminar los gastos superfluos de la verdadera casta política y empresarial del país, que es eliminar el gasto tributario, que en la Argentina, por ejemplo, es el 5% del PIB, la cantidad de impuestos que no pagan las grandes fortunas, en México la pagan, han quitado algunos gastos, como hemos puesto, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete dejó de volar en aviones privados propios, sino vuelan en aviones comerciales, así hay muchos gestos, han recaudado más, han luchado contra la evasión fiscal en serio y fíjate los resultados. Hay una básica, una cosa muy básica, Dani, cuando las cosas se hacen bien, el pueblo lo valora electoralmente. Sobre la reforma constitucional al Poder Judicial presentada por López Obrador, que entre otros puntos precisa que los jueces y magistrados deben ser elegidos por voto popular, señaló que será una de las primeras en tramitarse cuando se instale el nuevo Congreso, pero que antes se abrirá un proceso de diálogo y consulta pública. En su primera conferencia de intervención desde Palacio Nacional también se refirió a la continuidad de los proyectos sociales y sobre nuevas reformas en favor de las mujeres. Así, por primera vez en sus 200 años de vida independiente, México tendrá una mujer presidenta. Claudia Schimbaum asumirá el cargo el 1 de octubre. Yo creo que cuando la política se practica noblemente, bien y teledirigida a la gente que lo necesita, bueno, los resultados, como tú bien dices, pues saltan a la vista en este triunfo histórico para América Latina y para la región. Así que habrá que repensar muchos mitos del crecimiento de la derecha y muchos otros mitos. Sí, la derrota de los oficialismos y el impacto de la pandemia y el impacto de la moderación, Dani. Me gustaría hacer una pequeña ilusión a la moderación y al centrismo porque en México también intentaron crear la tercera vía moderada y centrada. Ha obtenido entre un 10 y un 11% el movimiento ciudadano con Maynes. Digo por no olvidar, porque fue una apuesta deliberada de intentar tener esta idea de que ni aquí ni allá yo me quedo en el centro, esa avenida del medio, esa Corea del centro. Tampoco tiene cabida Corea del centro en México, tampoco la tuvo en Colombia. Insisto, son muchos aprendizajes, Daniel. Bien, yo los llamo los talibanes de centro, aquellos que están convencidos y son ortodoxos del centrismo. Vos tenés otra categoría, Alfredo, que es hasta más irónica y más profunda que la mía, que es pongámonos de acuerdo que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Sí, ahí, ahí. Eso lo aprendí alguna vez cuando me dijeron que se puede llegar a un consenso en no tener consenso en nada, lo cual es la cosa más estúpida y vacía que te puedas imaginar en la toma de decisión. Y por lo tanto, yo creo que en México también, y lo digo porque a veces uno se olvida de la tercera fuerza, la tercera fuerza es el intento deliberado de ocupar el centro y el centro, insisto, se quedó lejísimos de una propuesta claramente de izquierda como es la de Claudia Chamberlain en este caso. Bueno, transferencias monetarias en programas sociales aumentaron en promedio, términos reales, 55 puntos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y vos decís, che, ¿la inflación se disparó? No. ¿El tipo de cambio se disparó? No. El tipo de cambio, escuchen bien, se apreció 17 puntos. Se apreció es que el que se devaluó fue el dólar, no el peso mexicano. En términos reales, el ingreso laboral promedio, ya no el salario mínimo, que tuvo un crecimiento exponencial de 1.200 puntos en 6 años, sino el ingreso laboral promedio durante los 6 años, fue de 24 puntos frente a la inflación. Esto es lo que sucedió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para entender. Para mí es un día histórico, lo digo honestamente, me interesa mucho el proceso mexicano. Hay muchas cosas para aprender, claramente, de lo que fue sucediendo en México. Es la derrota, entre otras cosas, de la moderación. La derrota de la moderación. Eso es un aprendizaje que nos deja este resultado electoral en México. Cuando te toca, tenés que gobernar en función de los intereses que te pusieron ahí. Parece sencillo, no lo es. Y mirad, fui testigo directo. Se enfrentó a los poderes fácticos, se enfrentó a los Estados Unidos, de alguna manera, sabiendo que es un problema casi doméstico, como lo venimos diciendo acá, a los sectores de la justicia, a la prensa. La política de medios de Cristina Fernández en su segundo mandato frente a los medios es moderada frente a la política que estableció Andrés Manuel López Obrador. La definiría como moderada con respecto a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Sí, y aparte demuestra que se puede, porque en un momento nos convencieron de que no se podía. Y logró haciéndolo incluso con equilibrio macroeconómico. Exactamente, y también con el consenso de los sectores del poder. Hace un mes, Julio Carranza, que es el presidente de la Asociación de Bancos, le agradeció a AMLO por la certidumbre que le daba su gestión. No solo, digo, le incrementó el salario real 120% a los sectores populares, sino que también logró un consenso con los grandes grupos económicos. Exactamente, hay un contraplano que toda esta gobernabilidad, Andrés Manuel lo logra con el acuerdo con las grandes familias, llamémoslo de lo que se podría decir el capital nacional, la burguesía nacional en México, y los sectores de las Fuerzas Armadas. Él hace una alianza táctica con los sectores de las Fuerzas Armadas, que se transformaba en todas las cosas casi en una empresa construida. Con abuelos de origen judío, sus padres, ya nacidos en México, la criaron sin religión, si bien la cultura se traía en la sangre. Por ello, reconoce sentirse cercana a la religión judía, habiendo celebrado todas las festividades desde su infancia. Nieta de un reconocido comerciante de joyas vinculado al Partido Comunista Mexicano, en varias ocasiones ha primado en su definición ser una mujer de ciencia antes que de fe, siendo licenciada en física y una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en la disciplina energética y cambio climático. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima. Chau chau. ¡Gracias!